¿Qué pasa si alguien quiere? A Cancún, mientras está el aeropuerto de Tulum, si quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, pues lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos. ¿Qué pasa si alguien quiere? Tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. ¿Qué pasa si alguien quiere? 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 ¿Qué pasa si alguien quiere?